¿Qué es la limpieza de los pluviales? Estamos haciendo la limpieza inicialmente de las cámaras. Culminamos en el día de ayer de limpiar lo que es el canal de cielo abierto de Saavedra y hoy arrancamos en lo que es la parte de Bejarano, el canal de cielo abierto de Bejarano. Ayer este equipo estuvo trabajando también en lo que es el canal de Necochea y hemos ya recorrido más de 20 canales en lo que va el año, alrededor de 10.000 a 11.000 metros de limpieza en lo que es canales a cielo abierto más todo lo que es limpieza de cámaras pluviales y desalenadoras como esta, por ejemplo. En metros cúbicos estamos hablando casi en 12.000 metros cúbicos más o menos de residuos de diferentes tipos. Hemos encontrado desde residuos domiciliarios, residuos voluminosos y en este caso no es tanta la cantidad de residuos, pero sí material que obviamente con el tema de las lluvias y demás van ingresando a las cámaras pluviales. Nosotros en este caso estamos trabajando con todos los equipos de la municipalidad, con equipo y personal de la municipalidad y con el Vactor, que es el camión desobstructor de la empresa de Cliva, que está al servicio de la municipalidad. Nosotros vamos a hacer todo lo que es la parte del pluvial de Batilana, luego nos mudaremos a la cámara desalenadora del pluvial de Rawson, que baja luego por combate de San Lorenzo. Ese es un tramo bastante largo, que tiene mantenimiento continuo por la cantidad de sedimentos generalmente que tiene, y en lo que es canales a cielo abierto estamos culminando lo que sería Bejarano.